Hola, mi nombre es Ricardo Santos, el día de hoy vamos a estar utilizando las bandas elásticas para trabajar los hombros, haciendo un ejercicio que se llama elevación frontal. Yo te recomiendo utilizar esta banda elástica zono, ya que viene con un sistema de sujeción, el cual permite que la banda elástica sea más duradera y no se salga del lugar en mucho más tiempo. Lo primero que vamos a hacer es anclar la banda elástica a la planta de los pies. Vas a levantar la punta de los pies de esta manera, vas a presionar tratando de que sea de igual parte del lado y lado y te vas a colocar de pie, colocando a los costados las manitas. Vas a encajar los hombros, inflar el pecho, apretar el abdomen y vas a llevar hacia adelante los brazos a la altura de los hombros. Apretando el abdomen, palma de la mano hacia abajo, empujo con fuerza, voy a llegar a nivel de los hombros y voy a regresar suave y controlada, siempre suave y controlada. No dejo que la tensión me lleve hacia abajo, sino que voy bajando con control, aprovechando la tensión en todo el recorrido. Arriba, presiono fuerte, suave. Y repito, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Evita hacer impulsos innecesarios en el momento de llevar el peso hacia arriba. Y vas a evitar tener los brazos muy flexionados en el momento de llevar las manijas hasta el nivel de los hombros. Este ejercicio puedes realizarlo 5 series de entre 10 a 12 repeticiones dependiendo de la tensión de la banda elástica que estés utilizando. Espero te haya servido, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos la próxima.